Cuando queráis, sí. Buenas tardes, Viste y enhorabuena por el triunfo. Un paso más en ese camino que lleva Marcador. Buenas tardes, sí, muchas gracias por lo... La verdad que era un triunfo que lo necesitábamos. La primera parte yo creo que el equipo ha estado enchufado. Hemos tenido fortuna en momentos puntuales. Y en dos minutos prácticamente hemos resuelto el partido en poco tiempo. Y luego la segunda nos ha tocado sufrir. Hemos tenido mil inconvenientes, con mucha gente con problemas físicos. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado. Y que son tres puntos para nosotros vitales. Y bueno, esto ya te digo, esto va a ser duro. Y hay que seguir trabajando y preparándonos para el final, que va a ser complicadísimo. Ha apuntado en la víspera que no se iba a ganar el partido en el primer minuto. Pero casi, casi. El fútbol le ha querido llevar la corriente, la contraria. Sí, el fútbol me la lleva un montón de veces. Un montón de veces me la lleva. Y bueno, yo ya estoy preparado para ese tema. La verdad que hemos metido un gol pronto. Y luego hemos tenido fortuna, balón parado. Hemos sacado muy bien los córneres y hemos rematado bien. Y bueno, y esta es la segunda división. Aparte, yo creo que en la primera parte hemos jugado, en la redundancia hemos jugado bien. Y hemos tenido alguna que otra ocasión más para haber solventado el partido. Los cambios que ha hecho seguramente a lo mejor no entraban en lo que usted quería hacer. ¿No han sido todos por lesión? No es que no sé qué era lo que quería hacer. Los cambios surgen según se va desarrollando el partido. Es evidente que todos han sido por problemas físicos. Y me ha faltado alguno más. Es decir, que había más gente tocada en el campo. Y bueno, lo importante, lo vuelvo a repetir, es que hemos conseguido un triunfo ante la llagostera, que venía en una línea bastante, bastante buena. Y hoy hemos, bueno, hemos dado un respiro momentáneo. Y nada más. Y hay que seguir pensando ya en el siguiente. Y que esto va a ser durísimo. Y que necesitamos toda la fuerza del mundo para conseguir nuestro objetivo. ¿Se lo ha visto muy intenso abajo en el banquillo? Solo que hace le falta salir antes del partido. Ya me gustaría a mí salir. Lo que pasa es que no puedo. Pero sí, de vez en cuando. Es que nos estamos jugando la vida. Es que no sé si... Es que yo no entiendo esto de otra forma. Yo no entiendo este juego. Yo no lo entiendo de otra manera. Nosotros no estamos jugando el prestigio. No estamos jugando... Somos profesionales. Y lo único que queremos es estar al nivel que este club se porta con nosotros. Nada más. Y para estar a su nivel hay que hacer muchas cosas. Y hay que estar los 90 minutos a tope. Porque fíjate, es la última jugada. La última o la penúltima. Nos meten un gol. Hay una relajación. Y eso no... Nosotros no podemos permitirnos esos lujos. Esos lujos no están para nosotros. Esos lujos no están para nosotros. ¿A quién le preocupa lo que pueda tener? ¿Ha hablado con el médico? De los tres que se han ido lesionados, ¿sabe alguna cosa? No, no. Las lesiones, cuando vengamos el martes... Bueno, esta gente irá mañana a hacerse las pruebas que tengan que hacer. Y yo espero recuperar a bastante gente. Algunos hemos quitado por precaución porque no podemos arriesgarnos. Y hay que... Hay que hacer... Ahora hay que medir todo. Y esto... El final es muy complicado y tenemos que estar preparados para cualquier inconveniente, como han sido hoy las lesiones. Y yo creo que tenemos gente preparada para salir y para hacer las cosas bien. No sé, yo sé que vamos el domingo a Miranda. Luego ya el siguiente... No sé... Yo creo que el domingo vamos a Miranda. Que nos jugamos tres puntos... Tres puntos muy importantes como estos, que nosotros tenemos que sumar y que tenemos que intentar seguir en la línea... En la línea en la que estamos, sobre todo de resultado, en los últimos partidos. No hay que darle más vuelta al tema. Pero que va a ser complicado, ni lo dudes. Que va a ser muy, muy complicado. ¿Qué tal, Juan Antonio? Enhorabuena. Gracias. Ha dicho Oriol que está el Huesca en el mejor momento de la temporada. Quedan seis partidos. Para decir, con dos victorias más se renovaría el contrato con la segunda división. ¿Todavía mantienes que hasta el último segundo del día del Lugo? Sí, sí. Porque yo no sé lo que... El fútbol... Es que... Yo no sé el fútbol lo que depara. El fútbol... No sé. Es que yo no sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar en el próximo partido. Yo tengo que estar preparado para todo. Nosotros tenemos que prepararnos. El equipo tiene que estar con las orejas hacia arriba. Y pensando que sin sufrir. Y sin sufrir no se consigue nada. Y sobre todo que sufriremos hasta el último segundo. Lo tengo muy, muy claro. Ojalá. Ojalá. Como antes me había dicho, el fútbol me hace... Me lleva a la contraria. Ojalá me la lleve. ¿Podrías mentalizar a los jugadores que en Miranda y Almería se podrían finiquitar? No, yo no sé. Yo solo pienso en Miranda. Luego ya cuando termine de Miranda pensaremos el siguiente. No, no. Aquí hay que ir de uno en uno. Y con la tranquilidad necesaria y la calma necesaria. Lo digo con el final. Que el final es de Europa. Nosotros somos de Europa también. Es que nosotros no hemos competido con todos los equipos que hemos jugado. Con todo hemos competido. Lo único que tenemos que estar, ya te vuelvo a decir, es tener calma. Tener calma y saber lo importante que para nosotros es la segunda división. Nada más. Pero creo que lo tenemos que saber todo el mundo. Y a veces se nos olvida y entonces tenemos problemas. Es un partido que tiene dos lecturas en cuanto a su visión. Es el segundo choque mostrando esa regularidad en el juego que usted pide, ¿no? Después de... Supongo que el 3-1 es uno de los goles que a Juan Antonio Ancilla también le pide especialmente. Sí, me ha doliado muchísimo. Porque es que esto se puede decidir por un gol. Es que la gente no... Es que esto se puede decidir por un gol. Tú puedes llegar un momento y en que la diferencia de goles... Nosotros estamos con... Me parece que con el Mallorca estamos a la paz en todas estas cosas. Puede decidir por la diferencia de goles. Y es un gol totalmente evitable. Y yo tengo que pensar en todo. Lo primero que tenemos que pensar es que la puerta cero te da muchas cosas. Porque nosotros siempre creamos ocasiones de gol. Y siempre... Es muy difícil que no hagamos en un partido ningún gol. Pues a partir de ahí vamos. Y hay que estar serio y concentrado hasta el último segundo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el fútbol no te permite errores. Hoy no hemos confiado y no has metido un gol. Pero bueno, que ante todo hay que estar contentísimo. Porque yo estoy muy contento. Muy contento. Aunque no sé si lo exteriorizo o no. Pero estoy muy contento porque hoy era un partido para nosotros vital. Mañana juega la tonparraína. Seguimos dependiendo de nosotros mismos. Pero que nos hacía una mano el vecino del Real Zaragoza, ¿no? Yo mañana descansaré un ratito y pensaré... Escúchame, la mano la tenemos que echar nosotros. Que en el fútbol no pienses en nada. Que si ganas, pues fenómeno. Ojalá gane el Real Zaragoza. Ojalá gane el Real Zaragoza. Que gane todos los partidos de aquí al final menos uno. Ojalá. Gane. Porque a mí eso me da... Me trae sin cuidado lo que... Yo tengo que preocuparme de mi equipo y de lo mío. Si nosotros ganamos, lo demás viene por añadidura. Porque esto es... Es que viene seguro. Es que viene. Es que si tú ganas, todo sale bien. Y cuando pierdes, todo sale mal. Hace dos semanas perdimos aquí. Esto era un funeral. Estábamos en descenso y ya parecía que habíamos descendido. Pues ahora somos los mismos. Y no tenemos que pensar en nada más que en el siguiente partido de Miranda e ir allí a competir como competimos siempre. Y nada más. Y no hay más. Y luego ya... Ojalá. Ojalá. Pero bueno. A mí eso te vuelvo a decir. Que nosotros tenemos que preocuparnos de lo nuestro y nada más. Gracias. Sí, hasta el martes por la tarde. Marte a la tarde. Hasta el martes. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Mr. Suerte. Gracias.